¡Suscríbete al canal! El pan blanco que te daba cuando no podías volar Y dejé la puerta abierta para que te acostumbraras a vivir en libertad Te curé de las heridas que te hicieron las espinas que encontraste por ahí Y bebiste de mi fuente toda el agua transparente del amor que yo te di Y cuida de tu pluma y tu canto, si es hermoso, cada gusto de escuchar Pero no me daba cuenta que me pagaste tan mal Cambiaste por una rama esta jaula de cristal Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, mi madre lo vestía Hoy tu mundo no es el mismo Con el asalto indiferente desafías al halcón Pero tómate cuidado porque el pájaro más grande se aprovecha del menor Cuando estabas a mi lado no podías ningún peligro Porque te cuidaba yo Pero no me daba cuenta Y no me daba cuenta que me pagaste tan mal Cambiaste por una rama esta jaula de cristal Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Pájaro que comió un volón, amor de un solo día Señor Señor